Solo en la noche. 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 Hospital Naval, Campamento Pendleton. Taylor, Taylor. Taylor. A propósito. Antes de que se me olvide. Su petate ya ha aparecido. ¿Aún tiene la misma dirección civil? ¿Dirección civil? Si la sabemos, le haremos llegar el petate. Bueno, yo... vendría a recogerlo personalmente. ¿Por qué retrasarse? No lo tendrá esta tarde, quizá pasen varios días. Supongo que querrá volver enseguida a Los Ángeles. Podemos enviárselo al... Hotel Martin. Es allí donde estará, ¿no? Hotel Martin, en Los Ángeles, sí. Allí me encontrarán. Perdone, ¿podría darme una información? Depende. Un tal George Taylor se hospedó aquí hace tres años. Creo que fue en enero. ¿Sabe la dirección que tenía antes de venir aquí? ¿O bien sus señas actuales? No tengo atribuciones. Es muy importante. ¿Ah, sí? Sería en 1942... o enero del 43. T... Taylor. ¿Ha dicho George Taylor? Sí. Se habrá equivocado de hotel. No hay constancia de ese nombre. Puede que se hospedara en noviembre o febrero. El registro va de julio a julio y no hay ningún George Taylor. Lo siento, señor. ¿Le ocurre algo? ¿Se encuentra bien? Sí. Supongo que ha sido un error. Veo que tiene el corazón de púrpura y he pensado que... No, no, estoy bien. Imagino que no dispondrá de una habitación. Está completo. Pero siempre hay alguna. Gracias. Perdone, pero aunque nuestros botones ya se han licenciado del ejército... siguen pensando que con este trabajo nos llegarán a banqueros. Es la 618, recto al salir del ascensor. Gracias. Lamento que no haya encontrado a su amigo. ¿George Taylor? Sí. Aquí tiene la cartera. Serán 13,60 por los gastos de conciencia. Después de tres años ya teníamos ganas de perder la bebida. Un poco más y la habríamos subastado. Es el tiempo más largo que hemos tenido un maletín o cualquier otra cosa. Ni siquiera un baúl, aunque dentro tuviera un fiame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Muchas gracias, señor. Hasta la vista. Muy pronto le enviaré su uniforme. Soy George Taylor. Me acabo de licenciar y tengo una cuenta aquí. Esta es mi identificación. Sacaré algún dinero. Por supuesto. Comprobaré la cuenta. Será solo un momento. Larry Cravat es el amigo que abrió la cuenta. Puede darme su dirección actual. ¿Cravat? ¿Larry Cravat? Seguro. Perdón un segundo, señor Taylor. ¿Hay algo incorrecto? ¿Qué ocurre? ¿No está todo en orden? Claro que sí, señor Taylor. Si necesita otra identificación, tengo la licencia de... Solo será un momento. ¿Un momento? ¿Para qué? Si no le importa, quisiéramos hacerle algunas preguntas. ¿Preguntas? No entiendo. Solo será un instante, señor Taylor. Tendrá que ser en otra ocasión. Baños, élite. Tendrá que ser en otra ocasión. ¿Quiere que la ayude? Estaba buscando a Carabat, Larry Carabat. ¿Creía que estaba escondido en el escritorio? Recibí una carta de Carabat con el membrete de aquí. Mucha gente utiliza mi papel. No conozco a nadie que se llame así. La carta es de hace tres años. Posiblemente trabajaba aquí. Yo ya trabajaba en este lugar y no conozco a ningún Carabat. Puede que fuera cliente y alguien se acuerde de él. Es imposible. Soy el único empleado. Quizá vuelva otra vez. Si le ve, dígale que me llame. Es muy importante. George Taylor, Hotel Martin. George Taylor, Hotel Martin. Gracias. Eh, ¿por qué no pruebas suerte al volver a la esquina? ¿Qué encontraré allí? Un restaurante. Se llama El Cellar. Se encuentra en un sótano. Muchos de sus clientes vienen luego a la sauna a eliminar toxinas. Tal vez conozcan a ese amigo subido. ¿A qué hora abren? Suelen hacerlo al anochecer. Gracias por el informe. El señor Carabat. El señor Carabat. Señor Carabat. Conce o conce. Lo lamento. El señor Carabat no ha reservado mesa esta noche. Ha debido olvidarse. Le esperaré en la banca. Gracias. 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 ¿Tipo muy simpático? Gracias. 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 He sido terriblemente torpe. No importa. ¿Sabe cuándo regresará Larry? ¿Qué Larry? Thompson. Thompson. Larry Thompson. Es mi tío. El de la habitación de al lado. Lo siento. No lo sé. Estoy terriblemente faché. Una dama no debe esperar jamás a un caballero, aunque sea su tío. Y mucho menos en el corredor de un hotel. ¿Conoce a Larry? Si quiere puede esperarle en mi habitación. Agradezco su amabilidad. Esto es muy emocionante. Incluso diría poco convencional. ¿No sabe decirlo en francés? Dejemos las indirectas a un lado y presentémonos. Me llamo Phyllis. ¿Phyllis qué? Me parece que voy entendiendo. A las familias de cierta posición no les gusta que sus hijas tengan que esperar en hoteles baratos, ¿no? Bueno, dicho así, es un poco vulgar. Creo que no tiene tanta clase. Una polvera de un precio no superior a tres dólares. Una falda descosida. Seguro que escuchó mi conversación en la cafetería. Juraría que me estaba esperando a mí. A no ser que vea tras las puertas. Debí pensarlo al cerrarla. Hable claro. La verdad es que no he demasiados hombres interesantes. Sí, eso nos decían en el Pacífico. La guerra era fatal para las mujeres y solíamos llorar pensando en eso. Nada más oír que había un hombre en las 6-18. ¿Pensaste que sabría dónde estaba Larry? Sí. Solo que Larry no existe. Solo necesitabas un nombre para hacerme hablar. ¿Sobre qué? Simplemente hablar Kel Keshos. Puede que solo pensara en que quería conocerte y... que tú me conocieras. ¿Te ha gustado? No sé qué decir. Es como besar un bloque de hielo. ¿Diga? Soy el barman del seller. Tengo la información que me pidió acerca de... aquel tipo. ¿Sobre Larry Carvat? Sí. Estoy a punto de cerrar. Venga y se lo explicaré todo. Explíquemelo ahora. ¿Cómo ha dado conmigo? Le estaré esperando. Entre aunque vea cerrado. Oiga, yo no le he dicho dónde... 紙 por el cable del denominador. Deleterني a la ciudad. ¡Sobre que fue por semana... De acuerdo. ¡Soy el vaso. Andamba, conmigo conmijo conmigo. prowl** Alja de la ciudad, ¡Sobre que lo siento! Ir last Has vuel uto para acabarlo vil Rainbow sector... Alja de la ciudad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El profesor Einstein suele decir Hay mucho, mucho tiempo cada momento que pasa ha pasado Por favor, suma ¿Por qué? Entre en el coche Es sobornado al barman Recibió dinero para el encuentro Hace rato que estará con su mujer respirando el calor del hogar Usted y yo tenemos que hablar ¿Hablarte qué? He de pensar que es estúpido o tosudo ¿De qué quiere hablar? No creo que sea un estúpido Hablemos de Larry Kravat, por ejemplo ¿Qué pasa con Kravat? Eso mismo quería preguntarle No lo entiendo Vamos, siéntese a mi lado y hablaremos Hablaré desde aquí No es estúpido Esto esudo Señor Taylor, ¿me dirá dónde está Larry Kravat? Entonces, dígame ¿Por qué querrá saber su paradero? Le estoy buscando Es mi amigo Larry Kravat no tiene amigos Yo de usted dejaría de buscarle ¿Lo comprende, señor Taylor? Deje de buscarle o le pesará Llévatelo de aquí Déjalo en alguna parte ¿Dónde jefe? Tenía una dirección en el bolsillo El 723 de Cramersy Place Llévalo allí ¿De acuerdo? No, me rindo ¿Y ahora qué? ¿Tiene alguna sensación en la boca? La misma que si fuera una hamburguesa La verdad es que tiene ese aspecto ¿Con qué le golpear? Con una manguera La verdad no lo entiendo Usted tampoco es un libro abierto ¿Por qué se llevó la foto de Mary? Entre otras cosas porque está casada con el tipo que busco Imagino que será como Kravat Si conociera a Mary Comprendería que lo que piensa de ella Es la cosa más baja y repugnante que he oído Quizá, pero si es la señora de Larry Kravat La encontraré No podrá Se equivoca Mary era mi mejor amiga Mi compañera Un año durante las navidades me escribió Decía que había conocido a Larry Kravat Y que se había enamorado de él Me envió la foto que vi Después me dio la noticia en otra carta Le esperó tres horas en el juzgado El día que iban a casarse Cuando regresé Ella había muerto Un accidente No sabía dónde iba Cuando cruzó la calle sin mirar El amor no la dejaba ver con claridad Ojalá me encuentre con Kravat algún día Yo quiero lo mismo Y por lo visto Los tipos que me dieron la paliza También le andan buscando ¿Qué es lo que quiere de él? Tengo que irme ¿A dónde cree que llegará? Buscaré dónde esconderme Estarán vigilando mi hotel Y no me fío de nadie ¿Cómo se llama? Taylor George Taylor Soy muy conocido Quizá me presente a las elecciones Tengo que contárselo a alguien Me volveré loco si no lo hago ¿Puedo ayudarle? Creo que sí ¿Qué sabe de la amnesia? No mucho Es algo que puede ocurrir Te olvidas de quién eres O de dónde vienes No es eso De vez en cuando lees en el periódico Que le ha pasado a tal o cual persona Pero Nunca es ningún conocido Me ha pasado a mí Sí Es como si hubiera nacido Hace seis meses Hace solo seis meses Que me desperté en un hospital Los niños suelen nacer en el hospital Solo que era distinto En el Pacífico No era un hospital de maternidad Tenía la mandíbula inmovilizada No podía hablar ni preguntar quién era Fue horrible Encontré mi cartera Había una carta Sin nombre Sin firma Solo la carta Hablaba de algo mío Me hizo bien A partir de entonces Aquella carta Empezó a darme vueltas por la cabeza Como una ardilla histérica En una novia Tuve miedo Mucho miedo Temía sobre todo Que alguien descubriera Algún asunto oscuro de mi vida Que supiera cosas sobre mí Así que no dije nada Seguí así Sin hablar Un poco más tarde Me licenciaron Después Pensé que podría emprender Una nueva vida Pero ¿Cómo borrarlo todo? Cuántos años de mi vida Ni siquiera lo sé Sabes la sensación que es Estar solo Completamente solo en el mundo Mil millones Y cada uno un extraño Porque es peor que no lo sea Que sea alguien que te conozca Que te odie Y quiera tu muerte Anoche encontré otra carta Era de Larry Kravat Decía que era mi amigo Al fin tenía un amigo Así que empecé a buscarle Eso ha sido Esta mañana Y desde entonces Me persiguen No lo entiendo Resulta peligroso Buscar a ese hombre No hay elección Es la única que tengo Parece mi único amigo Y esta es la única ciudad Que conozco Aunque podría irme A otra ciudad O sea Huir y esconderse ¿Por qué no? Sí ¿Por qué no? Así al menos Podré estar solo algún tiempo Podré construirme un pasado No quiero seguir viviendo Esta pesadilla Iré donde la gente me crea Y me deje en paz Un lugar donde nadie Te ande preguntando Siempre que cree en sí mismo Podrá tener paz No debe hacerse preguntas No me gusta que me acosen La guerra ha terminado Y no ha de vivir con miedo Menos cuando uno se encuentra Solo Tengo que encontrar a ese tipo Aunque esté en el fin del mundo He de encontrarle Porque sabe quién soy yo ¿Qué puedo hacer, Christy? Sigue intentándolo Algo sacarás en claro ¿Quién es? Tranquilízate Solo es el principio He olvidado decirte Que he llamado a Mel Phillips Para que viniera a verte ¿Por qué? Porque quiero que te golpee Un poco más Hola, Mel Hola, Chris ¿Dónde está? Detrás tuyo George Taylor y Mel Phillips Mel es mi jefe Y un buen amigo Y George es el hombre Con el que me tropiezo Continuamente Encantado Hola ¿Quieres un café, Mel? Gracias Sin azúcar Lo sé Al parecer Sus dificultades empezaron En mi local El célebre ¿Qué es lo que pasó? No importa Nunca me han gustado Estas cosas Siempre he tenido A los matones Alejados de mi local Por favor Dígame ¿Qué ocurrió? Es igual Olvíde He llamado a Mel Antes de que me lo contaras Gracias, Chris Si decides quedarte aquí Es de los pocos Que pueden ayudarte Bien, Taylor Me ayuda a mí No es usual Que haya llegado tarde La policía Me ha llamado Hace un rato Han encontrado A mi barman Muerto en un solar Creen que lo arrojaron Desde un coche ¿Qué barman? John ¿El que habló conmigo? Le pregunté por un hombre Que estoy buscando No sé por qué Pero me montó una encerrona Enviando dos tipos contra mí ¿A quién quiere encontrar? A un tal Larry Kravat Estoy harto Larry Kravat El nombre me suena Y no sé de dónde ¿A qué se dedica? No lo sé Sea lo que sea Parece que está muy ocupado ¿Por qué le busca? Eso es cosa mía ¿Cosa personal? No preguntaré Pero por lo visto Son dos los que le buscan Más de dos, señor Phillips ¿La policía? Es posible ¿Por qué no le pregunta a ellos? Querrían saber Quién pregunta y por qué Volvemos a las razones personales Esperá, Taylor He de ir a la policía A declarar No se preocupe No diré nada Sobre usted Se lo agradezco Me gustaría que conociera Un buen amigo Es teniente de la policía Se llama Kendall Es un gran tipo Y lo mantendrá en secreto Es muy amable Harás lo que puedas ¿Verdad, Mel? Sabes que sí, Chris Eres estupendo Haría cualquier cosa por ti Adiós, Taylor Adiós, señor Phillips Y gracias No hay de qué Suerte Buenas noches, Chris ¿Y bien? Es un gran tipo Solo conozco grandes tipos Menos yo Traeré unas sábanas para el sur No debo quedarme ¿Por qué no? Está bien Pero déjalo No necesito nada Bien, entonces hasta mañana No olvides cerrar con llave Tu habitación Lo haré Tu habitación La harbor No necesito nada Él es acuerda ¿Qué le parece si nos vemos mejor las caras? ¿Quién le ha enviado? Déjeme. ¿Quién le ha enviado para vigilarme? ¿Quién? ¡Hable! ¿Quién me envía? Hace 17 años que vivo en este barrio. Solo me he detenido para encender un cigarro. ¿Se ha vuelto loco? Es curioso que haya salido a esta hora. ¿No es un poco tarde para pasear? ¿Y qué tiene la hora de particular? Llego tarde del trabajo y quiero pasear. Además, ¿eso a usted qué le importa? ¿Qué le parece si la policía hace las preguntas? Déjeme o llamaré a la policía. ¿Y ahora qué? No puedo continuar así. Estoy nervioso. Persigo sombras y pronto empezaré a oír voces. Christie, dile a Phillips que quiero hablar con ese teniente de policía. Kendal. Por si no lo sabías, ese es el motivo de que fueras a la guerra. Deliciosas gambas fritas para Christie. Era el grito de guerra en Ibojima. Gracias. Ahí está. Hola. Hola, Mel. Hola, don. Siento llegar tarde. Por un momento pensé que no podría venir. Sentaos, sentaos. No damos abasto en la comisaría. Están sucediendo demasiados homicidios. Nosotros ya hemos pedido. ¿Qué quieres tomar? Oh, nunca como al mediodía. Si lo hiciera, tendría sueño por la tarde. ¿Conoces a Chris del Seller? Sí, ¿cómo estás? Este es el amigo de quien te habla, Tom Carter. Tom, te presento al teniente Kendal. ¿Teniente? Hola, Carter. Te da daño comer tanto. Ahora veo por qué estás tan raro. Te has quitado el sombrero. Sin él no das la imagen de policía. Veo que lo tomas a broma, pero es un asunto muy serio. No puedo detener a nadie si no llevo puesto el sombrero. No me creerían. Y eso es por culpa del cine. En las películas deberían salir policías que se quitan el sombrero, como hace todo el mundo. Verás, queríamos que le facilitaras cierta información a Tom. Tom Carter, ¿no? Me pregunte. ¿Sabe algo sobre Larry Kravat? Algo sé. ¿Y usted? No, nada. Quería verle por encargo de un amigo. Cuestión personal. Supongo que su amigo moriría antes de que pudiera decirle demasiado sobre el tal Kravat. Así es. Fue una lástima. ¿Sabes dónde encontrarle? De saberlo lo hubiera detenido hace tiempo. Al parecer ha desaparecido de la circulación. No puede haberse escabullido, porque no creemos que fuera más listo que nosotros. Pensamos que lo han matado. Si me lo hubieras preguntado hace un par de días, lo habría asegurado. ¿Y qué ha cambiado en estos dos días? Ayer, un ex-marine llamado George Taylor estuvo en un banco con una carta de Kravat. Por eso le he preguntado si su amigo murió. El tal Taylor se comportó como si no quisiera tratos con nosotros. No ha vuelto a su hotel desde entonces. No ha vuelto a su hotel desde entonces. Interesante, ¿no? Así que si supierais dónde está Kravat, le detendríais. ¿Nos puedes decir por qué? Claro, no es ningún secreto. Al desaparecer Kravat, dos millones de dólares se esfumaron con él. Se habló mucho de este asunto. ¿Lo recuerdas, Melo? Sí, nunca he conocido a nadie con tanto dinero. Ese amigo suyo que murió tenía un par de millones escondidos en alguna parte. No solo él, muchos los ahorramos de nuestro sueldo. No es un gran mérito. En una mala noche me lo saco en propias. ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Quién era Larry Kravat? Verás, para empezar, te diré que era un sabueso y que... Perdona, ¿has dicho un sabueso? Significa detective privado. Ah, sí. Vino del este hace ahora unos cinco años. Sacó la licencia, puso una placa en la puerta y los pies sobre la mesa. Durante dos años investigó a los maridos que juegan al golf cuando llueve y a las mujeres que están hasta medianoche en la biblioteca. Pero así pagaba el alquiler. De pronto, alguien le puso dos millones de dólares sobre la mesa. ¿Café? Yo sí. ¿Y tú? No, nunca bebo. No me deja dormir. Será mejor que lo pidas. Si no, puede que te duermas esta tarde. Una cantidad interesante. ¿Cómo pudo ocurrirle algo así? Bueno, es una larga historia. No me pidáis los detalles, pero fue algo así. Todo empezó en Alemania cuando un jerifalte nazi vio que aquello se les iba de las manos. Envió dos millones a este país. Pero antes de que pudiera cogerlos, se lo cargó otro colega nazi que también lo sabía. La pasta se quedó flotando por este país, esperando que alguien la cogiera. El dinero se movió mucho. Y cada vez que lo hacía, dejaba a alguien con el cuerpo rígido. Ya se sabe que el dinero no respeta a nadie. Cuando el dinero llegó a Los Ángeles, Cravat entró en el juego. Es todo lo que sé. Cuando Cravat se fue, el dinero desapareció. Parece una historia de esos episodios por entre tres. Sí. Bien, tengo que irme. La verdad es que tenía que haber pedido algo para comer. Deberías comer algo. El ayuno no es bueno para el estómago. Teniente. Sí, diga. ¿Qué tiene que ver en esto ese tal...? ¿El Taylor? ¿George Taylor? No lo sé. No tengo ni idea. Puede que tanto como nosotros. ¿Quién sabe? Creo que para detenerle necesitan su descripción. Oh, esos testigos presenciales de hoy en día. Podría ser cualquier cosa, desde un jockey a una mujer barbuda. Se tarda mucho de ese modo. Nah, seguramente se entregará el mismo algún día. Y si no lo hace, ya le cogeremos. Este... Este es el obsequio del postre. Se lo regaló. Bien, ya... Ya nos veremos, ¿eh? Adiós. Hasta luego, don. No está nada mal. Confucio dice, si algo huele mal, límpiate bien la nariz. Creo que sabe quién soy. Ya dije que es un poli muy listo. Y yo diría que hambriento. Lo ha demostrado. Pienso que el que se cargó a Carabat se llevó también los dos millones. Es una buena razón. Muy personal, diría yo. No le busco por eso. A mí no me importa el dinero. Soy un hombre de negocios y a mí siempre me ha interesado. Quizá lleguemos a un acuerdo. Usted encuentra a Carabat y yo conseguiré lo que pueda. Usted mismo. Imagino que en este negocio me tocarán un par de medias. Seguro, Chris. Tendrás parte de lo que se consiga. Hablando de otra cosa, me gustaría saber qué pasó en mi local la pasada noche. ¿Por qué no se lo pregunta a un tipo llamado Anselmo? ¿Anselmo? Un hombre educado y bastante cínico. Cerraba los ojos cuando Hoover me golpeaba y le decía que siguiera. He oído hablar de Anselmo, pero siempre en voz baja. Seguro que solo es un chico incomprendido. ¿Qué os parece? Una multa. Ya acabamos de comer con un poli. Vaya, parece que alguien te ha dejado una nota. Es para ti. L.C. 4211 North Summit, San Pedro. ¿No os parece un poco infantil que ese detective vaya dejando notas en los parabrisas? ¿Estás segura de que ha sido Kendall? ¿Quién, si no? ¿Qué dice Taylor? Seguro que es el que busco. L.C. son sus iniciales. Supongo que significa que tengo que ir a esa dirección esta tarde. ¿Quiere que le acompañe? Sí. No, no, gracias. Ahora tengo cierto interés. Primero soy yo. Es mejor que Clavad y yo nos veamos a solas. ¿Te importa que Phillips te lleve a la peluquería? No. Bien. Las cosas nunca son fáciles. Esto me huele mal. Es como una invitación. Sería más sensato que no fueras solo. Sé que tienes razón. Entonces, ¿por qué vas? ¿Y qué puedo hacer? Llámame. Promete que me llamarás a las seis. Estaré en el cellar. ¿Estás preocupada? Te llevas un coche con los neumáticos nuevos y no me los regalan, ¿sabes? Entiendo. Claro. Te llamaré. ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. Eso has dicho. Parece que eres un tipo listo. Sal de aquí antes de que te rompa la cabeza. No se ponga nervioso. Quizá usted sea la reclamada. Te estás poniendo pesado. Oye, no te ha ido bien. Olvídala. Pensabas que ya estaría sola en casa y que yo estaría trabajando. Pues estoy aquí y he abierto la puerta. Así que pregúntame si soy Oscar Finco o si quiero un canario. No sé de qué me está hablando. Ya está bien, amigo. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué vende? ¿Qué vende? Tú no lo sabes, ¿eh? Y no lo habías visto nunca, claro. Si son seguros, te haré uno a ti, de doble riesgo. No entiendo. Que si me harto, te volaré la cabeza y cobraré el doble. Sea lo que sea lo que venda, no queremos comprar nada. Estoy buscando a Cravat. Aquí no está. Búsquelo en otra parte. Sí, será lo mejor. Puede que ella sepa dónde está. Buscas algo especial, ¿eh? Este hombre pregunta si sabes por dónde puede husmear. ¿No ha visto que soy una señora? Dile que se me ha roto la bola de cristal. Que encuentre la suya. Se le ha roto la bola de cristal y tendrás que encontrar la tuya. ¿Una bola? Un adivino. Pregúntele el nombre. ¿A qué adivino vas? ¿Una bola es un adivino? No voy con esa gente. Por mí puede ir al muelle y si no lo encuentra, que se arroje al mar. ¿Has oído? Ya puedes ir al muelle y allí te tiras al mar. Y ya puedes ir al muelle. Y ya puedes ir a la pola de cristal. Gracias. Noto una cierta desconfianza en el ambiente. ¿Por qué será? ¿Ha venido a vengarse el señor Taylor? ¿Quizá lleve un revólver o tal vez alguna otra arma mortal? Hace algún tiempo que dejé las armas a Anselmo y estoy tan sorprendido como usted. Si es que lo está. Lo estoy, créame. ¿Pero qué haría si ahora llamara a Hoover? No soy un héroe, quizá echara a correr. Le doy mi palabra de que no le molestará. Es un decir porque mi palabra no vale nada. ¿Qué está haciendo aquí? Me dijeron que viniera. ¿Quién? Phyllis. Phyllis. ¿Phyllis? Efecto de luces de anoche y de la paliza que me dijeron. ¿Qué haría de todo corazón que nos hubiera producido? Vaya, no sabía que tenía corazón. Cierto. Pero tengo cerebro. Fue poco delicado y le pido perdón. Por favor, siéntese. ¿Me va a leer la mano o me hará el horóscopo? Echemos las cartas, señor Taylor. Póngalas boca arriba, sobre la mesa. En cierta forma sustituye la bola de cristal. Continúe hablando. En la actualidad, amigo mío, no soy más que un estafador de poca monta y que conste lo digo con tristeza y amargura porque no me gusta ser un criminal de poca importancia. Es una posición humillante, aunque siempre es mejor que ser honrado, que es algo intolerable. En un tiempo fui un gran ladrón y un magnífico estafador. Tuve mis reveses. ¿Quién no? Contarle ahora cómo he llegado a esta desgraciada situación actual no haría más que aburrirle e incriminarme a mí. Les aseguro que esperé día y noche la oportunidad de recuperarme. Hace tres años tuve la ocasión al alcance de la mano. Diga... Diga una cantidad fantástica de dinero. Dos millones de dólares. Ahora ha puesto una de sus cartas junto a las mías. Gracias. Al ponerle las manos encima, el dinero se esfumó rápidamente. Y con él un tal Larry Kravat. Comprenda mi posición. Durante tres años he vivido en este agujero necesitando una esperanza, una señal. Ayer llegó. De unos baños turcos, de un club nocturno, me acerqué a usted y se resistió. No quiso decir por qué le estaba buscando. No sabía por qué le había escrito. ¿Por qué el depósito de cinco mil dólares ni siquiera dónde estaba? Señor Taylor tenía que haber comprendido que yo estaba dispuesto a todo para encontrar a Larry Kravat. Naturalmente que lo comprendí. Lo comprendí la segunda vez que caí inconsciente. Pero no puedo ayudarle a Anselmo. No sé nada más de lo que ya le dije. Siento no poder creerle. Supongo que ahora llamará a ese gorila de Hugo. Señor Taylor, no necesito saber dónde está Kravat. Solo quiero que le dé un mensaje de mi parte. No puedo. No sabría hacerlo. Eso tampoco puedo creerlo. Desde su llegada ha habido una considerable actividad en torno a él. No creo que esté usted al margen. Es totalmente imposible que no tenga ningún contacto, ninguna conexión. Supongamos que pudiera hablar con Kravat. ¿Cuál sería su mensaje? Phyllis, querida. Parecéis un par de brujas. ¿Qué ocurre? Vaya, qué considerada ha sido al enviarme al señor Taylor. Deja de hablar como ve la luposa. ¿Cómo pudo dar conmigo? No sabía que la encontraría. Recibí una nota que decía que Kravat estaba en el 4211 de Sumit. No lo entiendo. ¿De quién era la nota? No lo sé. Y no puedo decírselo porque no lo sé. ¿Quién querría implicarme a mí con Larry Kravat? ¿Quién querría? Se me ocurre alguien que tendría todos los motivos del mundo. El propio Larry Kravat. ¿Le conocía? Solo nos presentaron. Iba a conocerlo mucho mejor. Ancel... La asociación profesional que le he dicho antes. Aún estamos asociados, Phyllis. ¿No es así? No empieces otra vez intentando confundirme. Hasta que llamaste ayer, Kravat no era más que un nombre en mi agenda. Fui tras Taylor solo por ti. Pero no soy tonta, Ancel. ¿Crees que te lo hubiera enviado este agujero de haber estado sola? Siéntate y escucha. El señor Taylor va a enviar un mensaje a Larry Kravat. Entonces... Te ruego que calles. Esto es lo que quiero que diga. Ni siquiera dos millones de dólares sirven para nada en la silla eléctrica. Suponga que no entiende el mensaje. Lo hará. Pero y si dice que no. Suponga... Que quiere saber algo de usted. Una pregunta razonable que responderé. Al señor Kravat le busca la policía por un asesinato que se cometió en este muelle. Este mismo muelle hace tres años. El hombre asesinado era un caballero del este. Creo que se llamaba Steve. La policía sabe perfectamente que Kravat y otro hombre estuvieron en el muelle aquella noche. Pero no saben quién era el otro hombre. Y al desaparecer Kravat, inmediatamente y durante tanto tiempo, les hizo pensar que el señor Kravat fue el asesino y que la identidad del otro hombre ya no importaba demasiado. Digamos que Kravat lo sabe, pero aún no veo dónde encaja usted. Por una fuerte suma de dinero, que por supuesto negociaríamos, revelaría a la policía el nombre del otro hombre del muelle. Este confesaría el asesinato y dejaría a Kravat libre de sospecha. ¿Y usted cómo sabe quién es? Si se negara a confesar, la policía se encontraría con un suicidio y con una confesión completa en todos sus detalles. Esto en el mejor de los casos. ¿Y qué le hace pensar que Kravat se prestaría a eso? Porque sale beneficiado. Y me parece que también le puede beneficiar a usted. ¿Qué quiere decir? El señor Kravat depositó cinco mil dólares en una cuenta a su nombre. ¿Por qué? ¿Era un hombre caritativo? Lo más lógico es que pagara esa cantidad por todos los servicios prestados. ¿Por qué servicios le pagó a usted? Todos los indicios nos llevan a que el hombre no identificado del muelle fuera usted, señor Taylor. El señor Kravat. 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 Siéntate y toca para tu jefe. ¿Quieres algo movido, suave o quieres que toque algo en especial? ¿Qué tal? ¿Dónde está mi joven vagabundo? Sí, ¿dónde? Christy, ¿quién es George Taylor? Un joven, un joven vagabundo. Kendall me ha preguntado por él esta tarde. ¿Ah, sí? No he sabido responder a sus preguntas. Kendall no trabaja en la sección de desaparecidos. Es de homicidios. Roba gambas fritas. Creo que quiere ayudarle. Y yo también quiero. ¿En qué lío está metido? Aunque la verdad me da igual. Es posible. Porque es un asesinato. Me ha llamado. Un crimen que ocurrió hace tres años. Kravat tuvo que ver en ello y George cree que quizá él también. ¿Cree? ¿Quizá? No está seguro ni puede saberlo. No lo comprendo. Es igual, pero créeme, no lo sabe. Te creo a ti. ¿Dónde está? Me ha llamado hace un momento. Ha estado haciendo algunas averiguaciones en el muelle. Un hombre que trabajaba allí parece que fue testigo del crimen. Su nombre es Conrad. Conrad. Nadie sabe qué ha sido de él. George ha ido a visitar la casa donde vivía Conrad. ¿Por qué? Quería respuestas a varias preguntas. ¿Para mí tiene sentido? Para mí no. Taylor no tiene ningún sentido. Meterse en este lío para encontrar a quien no conoce. Resucitar un viejo crimen. ¿Christy quién es? ¿Qué busca? ¿Qué tienes que ver? Como siempre, tengo mis ideas flotando en el aire. Hazme caso. Aléjate de él. No te mezcles. En nada. Confucio dice si algo huele mal, haz nuevos amigos. Algo huele mal, créeme. En el aire lo presiento. Se avecinan dificultades. Apártate de todo. De ninguno. Soy la chica del corazón de Coliflor. ¿Eso crees? Eres como una canción de amor. Levantas la cabeza y cierras los ojos esperando que te besen. Pero a lo mejor nadie lo hace. Abre los ojos y observa. Es un buen consejo, Mel. Y te estoy agradecido. Solo que hay un pequeño fallo. ¿Cuál? Estoy loca por él. Buenas noches. Quisiera hablar con el señor Conroy. Pase. Me llamo George Taylor. Por favor, perdóname. Estaba tan oscuro. No te esperaba y... Casi no te había reconocido, George. Nos conocemos. Ya te he dicho que lo siento. Claro. No importa. Bien. ¿No quieres sentarte? ¿Deseas tomar alguna cosa? No, de verdad. Gracias. ¿Cómo está el señor Conroy? Te has vuelto muy formal últimamente. Papá está mejor. Gracias. ¿Mejor? Al menos eso es lo que dicen los médicos. Pero hace mucho que no lo pregunto. Fui durante algún tiempo y siempre me decían lo mismo. Hay una cierta mejoría. De eso hace tiempo. ¿Cuándo? Desde que tuvo el accidente. Tres años. ¿Su accidente? Ya hace tres años. Siempre se me olvida. Estabas de viaje. Fue al ir al trabajo. Es extraño. Pero no lo vio nadie. Lo encontraron tendido en el suelo. Un coche le había atropellado. El pobre perdió la memoria. Le han estado cuidando. Desde entonces está allí. ¿Dónde? En el sanatorio Lambert. Oh, es muy bonito. Y son muy amables. A menudo he deseado que... Los recuerdos se mezclan de la misma manera que las páginas de un libro. Esta mañana el periódico decía que habían asesinado a un hombre. Papá me lo ha leído. Lo he encontrado muy extraño. Parecía que estaba contento. Ha dicho que alguien nos haría ricos y me podría comprar un vestido. Este que llevo es bastante horrible. El hombre que iba a hacer ricos, ¿cómo se llamaba? No lo recuerdo. ¿Era Larry Cavatt? Hace ya tanto tiempo. Verás, no me acuerdo bien de las cosas. Solo de algunas. Y sé extraño. Parecen brillar igual que lucecitas. Y a su alrededor todo está oscuro. Has dicho el sanatorio Lambert. Lo he dicho. ¿Lo dudas? Es que te marchas ya. Bueno. He de ver a tu padre. Te comportas de un modo muy extraño. No es mi intención, solo que... No me has llamado por mi nombre ni una sola vez. Es Elizabeth, por si lo habías olvidado. Perdóname, Elizabeth, pero ha pasado tanto tiempo. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Y todo cambia, no es cierto. El tiempo. Pero el tiempo mismo no cambia. Pasa y pasa. Y nunca cambia. Lo sé porque lo veo pasar. Las noches, los días, las noches, siempre lo mismo. El amanecer siempre es gris y los días tienen colores distintos. Pero las noches son negras, muy vacías. No. Solo cambia la gente. Se hacen viejos, feos y desgraciados. Te lo ruego, no me mires así. No soy nada tuyo. De verdad, nada. Tú no me conoces. No te preocupes. Nunca te había visto antes. Te he mentido. Lo había soñado. Por favor, no te enfades conmigo. Verás, lo he soñado durante mucho tiempo. No estaba sola. Tenía amigos. Apenas tenía miedo. Y no estaba muerta. Estaba viva. Quería seguir con el sueño de que alguien me quiso nacer. Sé muy bien lo que es estar sola. Volveré a verte otra vez, Elizabeth. No. No. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero ver a Michael Conroy. ¿Conroy? Lo siento, no puede verle. ¿Por qué no? En primer lugar, no son horas de visita. Soy su sobrino y es importante. Nuestras normas también son importantes. Además, el señor Conroy no recibe visitas. Él quería verme. He estado en el ejército, en los marines. No sabe que he vuelto y se alegrará de verme. Lo siento, no estoy autorizada a hacer excepciones. ¿Quién las hace? Debe solicitarla por escrito. Quiero verle ahora. ¿A quién tengo que convencer? Se lo diré al Dr. Grant. No. 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 Nunca recibe visitas. Oiga, dígame solo en qué habitación estás. Soy amigo suyo. ¿Usted es amigo de Michael Conroy? Mucho más que eso. Yo... ¿En la 214? ¿214? ¿Cómo se atreve a husmear por los pasillos del sanatorio sin acompañante? La puerta estaba abierta y tuve curiosidad. No es cierto, doctor. Estaba cerrada. Tom, acompaña a este hombre a la salida. ¿Y Conroy? ¿Por qué no puedo verle? Porque su estado no lo aconseja. ¿Por qué? ¿En qué situación está? Soy su sobrino y tengo derecho a saberlo. Usted no es su sobrino. Y si conociera a Michael Conroy, sabría que desde hace tres años sufre de enajenación mental. ¡Fuega! ¡Fuega! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Es usted Conroy? Michael Conroy. Mi hija me cuidará que alguien se llama Elizabeth. Y vivimos, vivimos en... La dirección está en mi cartilla militar. ¿En su cartilla militar? Sí. Imagínese, un viejo inútil como yo. Lo cierto es que todavía puedo dar mucha guerra. Claro. 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 Solo estamos en el 42. La espalda. Ahora me empiezo a doler la espalda. Conroy, la otra noche, puede que fuera hace dos días, mataron a un hombre en el muelle. ¿Lo vio? Sí, lo vi. ¿Recuerda quién lo hizo? ¿Fue Larry Kravak? Oí un disparo y luego oí otro y tuve miedo y me escondí. Vi a alguien correr y luego silencio y había un hombre tendido y estaba muerto. A uno de los hombres se le cayó una maleta. ¿A quién se le cayó? Uno de los que salieron corriendo. ¿A Larry Kravak? La oculté debajo del muelle, escondida entre los pilares. Allí no va nunca nadie. Tendrán que pagarme por eso. Ese es rico. ¿Verdad que he sido listo? Dice que Kravak estuvo en el muelle. ¿Quién era? Llegaron juntos los tres hombres. El hombre de la maleta fue quien disparó. Conroy, míreme. Soy yo el que llevaba la maleta. Fui quien disparó. Míreme. 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 ¡Gracias! 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 Perdona, ¿puedo hablar contigo? Bueno, es un poco tarde, pero pasa. ¿Me has preparado la cama? A decir verdad, hay tanta escasez de hospedaje que dejé mi nombre al ejército en caso de que algún soldado o marido... ¿Has estado esperando que volviera aquí? Había pensado... Bueno, también he preparado unos bocadillos, por si te apetecí. La verdad es que no es nada. Bien, ¿a qué estás esperando? No lo sé, pero no puedo quedarme. No te entiendo. No soy bueno para ti, he de irme. ¿En este momento? Precisamente. He visto a Conroy, le apuñalaron, murió en mis brazos, por suerte pude escapar. ¿Por qué? ¿Por qué no les decías la verdad? ¿Con un cadáver en mis brazos? Pero si era la verdad, ¿por qué tenías que huir? Es todo lo que se me ocurrió hacer, mi destino es huir. ¿Habló Conroy contigo? ¿Te dijo algo antes? Sí, me dijo lo que quería saber, que escondió una maleta en uno de los muelles. ¿Te dijo algo de cravat? Solo que pudo haber sido uno de ellos. Según Anselmo, pudiste ser tú. ¿Piensas lo mismo? Responde, ¿es lo que estás pensando? No sé lo que estoy pensando. Tengo los ojos cerrados, trato de abrirlos para ver qué pasa. Estabas huyendo cuando apareciste en mi vida. Un hombre ha muerto por culpa de tus preguntas. Te dieron una paliza y huiste de nuevo. Lo único que sabía sobre ti estaba escrito en una carta. Luego perdiste la cabeza y atacaste a un hombre inocente en la calle. ¿Inocente? Es el que mató a Conroy. Hola. Hola. Vengo a por George Taylor. Creo que te has confundido. Esta es mi casa. Y yo no soy George Taylor. Hasta te has equivocado de sexo. Creo que eso es imposible. Gracias. Verás, es un poco tarde para bromear. Además, estoy medio dormido. Será que me hago viejo. Lo que no entiendo es cómo sigues vestida, llevas los zapatos y tienes las luces encendidas. No digas que me confundo. Dime, ¿Taylor está contigo? Están en la cocina. Él y Adolf Hill. ¿Vas a conseguir un ascenso, teniente? Sí. Muy graciosa. Me está poniendo nervioso el tal Taylor. Pensé que alguien estaba acosando y no sabía quién. Por eso dejé la nota en tu coche. Se me ocurrió que conocería bien a Phyllis y abandonaría todo este río. Se lo diré si le veo. No, déjalo. Solo le haría sentir peor. Esta noche ha matado a un hombre. Se llamaba Conroy. No me hubiera gustado de tenerle en tu casa. Te hubiera complicado. Periodistas, fotos... Ya sabes, esos maniáticos del flash. Bueno, si le vieras, le dices que estaré en jefatura durante un par de horas, ¿eh? Si le vieras. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Ah, ehm... Una cosa más, verás. Es mejor que entres el coche en el garaje. No es bueno dejarlo toda la noche en la calle con el motor caliente. No he salido porque ha dicho que te perjudicaría. Lo sabía. Sabía que estabas aquí. No se le pasa nada por alto. Dos horas. No es demasiado tiempo, ¿no crees? Es suficiente. Apaga la luz. Voy por el abrigo. ¿A dónde vas? A la caza del tesoro. Buscaremos la maleta del muelle. Ah, no. No dejaré que te mezcles. Recuerda lo que dijo Confucio. Ahora escúchame. No lo creo, pero si resulta que durante tu vida has matado algo mayor que una mosca, es que estoy loca y quiero que me encierren. Díselo a Confucio. Cris. Esto es muy peligroso. Será mejor que vuelvas a casa. Ni lo sueñes. Ni lo sueñes. Tiene que haber una escalera por aquí. Es donde amarran los botes. Allí ayuda. Allí ayuda. Si escondiera algo por aquí, lo pondría entre las vigas y lo más oculto posible. ¿Qué opinas? Sí, pero será mejor que no nos separemos demasiado. No. No, no... No, no. No. No, no, no. Mira, creo que ahí hay algo. Voy a ver. Parece que se nos han adelantado. Habrán sido ladradas. Por favor, hay cosas de las que prefiero no enterar. Billetes de mil dólares. Los dos millones. Vienen de muy lejos, Hyde Hill. Enciende una cerda. Otra, deprisa. W. George Taylor. George Taylor. George Taylor. Te presento a Larry Kravat. Larry Kravat. George Taylor. No me molestaré en robármela. No necesito la memoria para comprenderlo. Un asesinato, un rápido cambio de ropa y de nombre, y luego a ocultarse. Estando en guerra, qué mejor escondite que el ejército. Pero esto no prueba nada. Creo que deberías leer esta carta. Es la que encontré en el hospital. Hablaba de mí. Toma. Lee. Tu amiga Mary. La chica que estaba tan enamorada de Larry Kravat. ¿Es esa su letra? No me mientas, Chris. Sí, la escribió a Mary. A mí. No me ama. No me ama. No me ama. Un momento. Seis disparos. Habrá vaciado el cargador. Ahora. Sepárate. Hacemos un blanco perfecto. Vamos. Hacemos un blanco perfecto. Tendré que acostumbrarme a saltar cada vez que se abre una puerta. Tendré que recordar. Intenta recordar, George. Larry. Mi sastre es el que se llama George, de eso me acuerdo. Cariño, escucha. No me llames así. Es algo que también me trae recuerdos. Aunque no me ocurre a mí, sino a un tipo llamado Taylor. Ese es tu nombre. El verdadero. Soy Larry Kravat. Y maté a un hombre en este muelle hace tres años. No sé ni quién era, pero le maté. Dejé la maleta y salí huyendo. Supón que fuera el otro hombre quien lo mató y que tú echaste a correr. ¿El otro hombre? El que creías que eras tú. ¿Quién es? No es el momento de ponerme a buscar otra vez. Me queda muy poco tiempo. ¿Crees que realmente has podido matar a alguien? George Taylor no lo haría, seguro. Pero no puedo hablar por Larry Kravat, aunque sea yo. Yo sí puedo. Y la respuesta es no. Gracias por tu ayuda. Un hombre no significa nada. Aunque un hombre pierda la memoria, es evidente que su cerebro sigue siendo el mismo. Y también sus principios. Me quieres demasiado. No creo que seas un asesino. Un hombre puede cambiar mucho si ha estado tres años en la guerra. Es muy bonito lo que intentas, Chris, pero no es como tú dices. He matado a un hombre. Bueno, también dicen que has matado a Conroy. ¿Lo hiciste? No, de eso me acuerdo. Lo malo es que no recuerdo nada más. No puedo esforzarme, Chris. Estoy cansado. No puedo esforzarme. Traeré matada de café. Toma, te sentará bien. Veamos si aclaramos esto de una vez. Bien. George, lo que te ha ocurrido ha sido porque pensaban que les conducirías a Larry Kravat. ¿Por qué? ¿Creían que Kravat tenía el dinero? Bien. Anselmo habló de que Kravat era el asesino. Y dijo que estaba dispuesto a hacer un trato. Por una parte del dinero rehabilitaría a Kravat. Sí. Ni siquiera insistió en ver a Kravat. Si soy el único contacto entre ellos y los dos millones, está claro que me necesitan vivo. Pero alguien ha intentado matarme dos veces. ¿Por qué? Porque estás a punto de descubrir algo más importante que dos millones de dólares. Te estás acercando al asesino de aquel hombre de hace tres años. Shh. Chris, cariño. Escúchame. Conroy estuvo loco tres años. Lo vigilaban constantemente para ver cuánto podría confesar. Entonces aparecí y trataron de matarme varias veces. Al fallar tuvieron que matar a Conroy. No podían correr riesgos. Sacrificaron el dinero para que no pudiera hablar. Pero el pobre hombre estuvo cuerdo el tiempo suficiente con... ¿Y qué podemos hacer? Demostraremos que Larry Kravat no era un asesino. Vamos. ¿Ya se van? Solo hemos venido a salvarnos. No lo dude ni un momento, señorita. Verá, ¿podría hacerme un pequeño favor? Con mucho gusto. Es la maleta. Llame a un mensajero para que la lleve a la jefatura de policía. ¿A la jefatura de policía? Es muy importante. Se trata de una pertenencia personal del teniente Donald Kendall. Suele llevar el sombrero en la mano. Conozco al teniente Kendall, señorita. Le ayudaré, joven. Con mucho gusto se la llevaré personalmente. Voy enseguida. Le ruego que acepte esto como limosna. Diez dólares. Gracias. Muchas gracias. Cris, ¿cuánto tiempo ha de pasar para que olvides al grabar de la carta de Medell? Es curioso que lo menciones. No he pensado en él ni nada. Aunque estaba imaginando por qué estaba tan enamorada. Vamos. ¿A dónde vamos? A ver una divina. ¿Una divina? ¿Por qué? Nos predecirá el futuro. Vaya, pero si es Hoover. ¿Quiere llevarnos a algún lado, Hoover? Vamos a pasear. ¿Pasear? ¿A dónde? Hacia allí. Pase. Esto está mucho más agradable. ¿Qué ha pasado con los efectos de luz? Creo que ha llegado la hora adecuada para que al fin se haga la luz en los asuntos que nos concierne. ¿Quién es esta nena con cara de muñeca? Le presento a la señorita Smith. Comprenda. Me alegro de que seas tan lista. ¿Quieres jugar a ver quién dice la última? Sí, está jugando. Bien, ahora que estamos todos... No lo estamos. ¿Nos se confunde, señor Taylor? Nada de eso. Siéntate, Chris. El motivo principal de que estemos aquí es que han dicho por la radio esta noche que le buscan por asesinato. Eso no es noticia. Parece que la policía va tras sus pasos. Es realmente necesario que concluyamos nuestro asunto cuanto antes. Señor Taylor, ¿dónde está la rey Kravat? Diga mejor, señor Kravat, ¿dónde está George Taylor? No lo entiendo. Querían ver a Kravat, ¿no es así? Lo tienen delante. Está loco. Recuerde que me desfiguraron la cara en Okinawa y me la hicieron nueva. Bien, Phyllis. No lo sé, podría ser, pero no estoy segura. Solo le di una vez. Soy Larry Kravat, les doy mi palabra. Le creo. Entonces ha de saber dónde está. No deje que pierda más tiempo, jefe. Hablará. Le desconozco. Al parecer sabe hacer discursos. ¡Hoober! ¡Abran! Sé que están ahí, quiero entrar. ¡Abran! Hola, chicos. Creo que no tengo el placer. Mi nombre es Phillips, señor Anselmo. Y supongo que tú eres Phyllis. He oído hablar de ti. Una chica de alta sociedad. He ido a tu casa al oír las noticias, Christy. Te he buscado por toda la ciudad. Menos mal que me he acordado que habías hablado de Anselmo. Aprovechando que está aquí, señor Phyllis, ¿por qué ha venido? ¿Por qué sin mí no habría unanimidad? Y porque soy un accionista importante de dos millones de dólares. Y no sabe de qué habla. No lo creas. Aclaremos este asunto antes de que aparezcan más socios. Le sugiero que continúe con lo que estaba diciendo, señor Kravat. ¿Kravat? Pone al corriente, Chris. Hay novedades. Creo que aceptaré su proposición, Anselmo. No, solo que habrá un cambio. ¿Cuál será? Quiero saber quién es la cabeza de Turco. Uno de ustedes, o un asesino a sueldo, mató a Steele en este muelle hace tres años. Quiero al que lo hizo. Sigue insistiendo en que usted no tuvo nada que ver. Estoy seguro. Bien. En ese caso, te aseguro que lo siento muchísimo, Phyllis. ¿Lo sientes? ¿Por qué? Hice lo que pude todo este tiempo. Procuré que las sospechas nunca pudieran recaer sobre ti. ¿Dónde vas a ir a parar? Todo el mundo sabe que estabas con Kravat el día antes del crimen. Pero lo que no sabemos es dónde estabas la noche del crimen. Contigo, estaba contigo. ¿Conmigo? Phyllis, no mientas. Estamos entre amigos. Hoover estuvo a mi lado toda la noche. ¿Estaba conmigo, Hoover? No, jefe. Supongo que será una broma. No sois muy listos. Este montaje es de risa. Me gusta verte, Ray. Se te vio en el muelle a la mañana siguiente. Tenías un aspecto nervioso. Arrojaste un objeto al agua, algo que relucía con los rayos del sol. Todo el mundo jurará que era una pistola, Phyllis. Por mí puedes jurar lo que te dé la gana. Y también tu gorila. Los de tu calaña no me dan ningún miedo. No me asustan tus historias. No voy a pagar las facturas de nadie. Míralo de esta manera, Anselmo. Hay un barman muerto y la poli quiere saber ciertas cosas. Quieto. Ponte allí. Tú también. No hacía falta discutir tanto. Mi coche está en la puerta. Subida a él. Dame la llave. No, caballeros, no. No hay tiempo para eso. Ya ni siquiera lo tenemos para salir de la ciudad. Phyllis, qué reída. Se acabó el baile. Mi coche. Lo olvidamos. Lo cogeremos después. Estamos cerca del seller. Abriré y nos tomaremos una copa. La necesito. Opino lo mismo. Cuidado. No vayáis a tropezar con algún que otro cliente. Hace años que no me pongo detrás de una barra. Tenéis que jurarme que no lo diréis al sindicato. Hace doce años que no pago las cuotas. Sentados. Sé que a veces me repito mucho, pero te aseguro que eres un gran tipo, Phillips. Olvídalo. Yo también le debo mucho. No me debe nada. Todo lo que hice, lo hice por Christie. Pero ha cometido algunas tonterías, sobre todo al meterse en la ratonera de Anselmo. No pudo evitarlo. Lo hice a propósito. Pensé que todos ellos, excepto uno, querían solamente el dinero. Uno de ellos quería, ante todo, verme muerto. Porque si recobraba la memoria, sabría que él había matado a Steele aquella noche. Pensé que haría algo, que intentaría estar conmigo, aunque solo fuera... para salvarme. Tenía que estar contigo a solas, ¿no? Así podría enseñarte bien sus cartas, para que los demás no supieran. Siento verte en esto, Christie. Ella no tiene nada que ver. ¿Sabías de antemano que George era Larry Kravat? Hasta hoy no. No conocía a Kravat. Steele vino de Arizona a traerme los dos millones. Mi misión consistía en ponerlos en circulación. Steele no me conocía. Íbamos a vernos en el muelle. Kravat se enteró, vio a Steele haciéndose pasar por mí y cogió el dinero. Steele estaba solo cuando llegué. Pensé que me había traicionado y le maté. Entonces vi a Kravat y también le disparé. Pero como ves, fallé. Conroy lo vio. Y usted trató de matarle con un camión, igual que he intentado esta noche. Reconozco que no ha sido muy efectivo. Pero al menos Conroy enloqueció. Ahora ya no hablarán más. No, aquel tipo de gafas le mató, ¿verdad? El que me vigilaba frente a la casa de Christie. ¿También nos hirió hasta el muelle? No sabía lo del muelle. Tenía órdenes de liquidarle donde estuviera. He pensado mucho en usted, Kravat. Durante tres años he pensado en el dinero que me robó. Va a acabar como un pobre hombre, Kravat. Un hombre muerto es un pobre hombre. Yo te metí en esto. Déjalo. Pensé que conocía gente influyente. Sin embargo, me equivoqué. Nunca pensé que serías mi enemigo. Sabes que yo nunca te haría daño. Ahora me lo estás haciendo. ¿Por qué no te quedaste al margen? Recuerda que te lo dije. Te previne. Mi respuesta es aún la misma. Ya sé, estás loca por él. Pero es demasiado tarde. Ella no está metida en esto. Muy tarde. Quizá aún no lo sea. Lo siento. ¿Se imagina por qué estábamos en el muelle? Se lo digo yo. O Christie puede que a ella le crea. ¿Es algo importante? Diría que sí. Queríamos saber si los dos millones que escondí hace tres años aún estaban allí. ¿Estaban? En magníficos billetes de a mil. Pensé que se lo habría llevado. ¿Creyó que me los habría gastado? Pues no, Phillips. Está todo allí. Dos millones. Nadie sabrá que son suyos excepto Christie. ¿Es el trato? Christie por dos millones. No hay trato. Considérelo. ¿Qué daño puede hacerle ella? ¿Ir a la policía? Es su palabra contra la suya. Seguramente pensarán que lo hice yo. Es un buen plan. Puede que ella repita su canción, pero no la escuchará nadie. Te equivocas. Me harán caso. Dos millones de dólares, Phillips. Dos millones de dólares. ¿Dónde están? Yo le llevaré. Deje libre a Christie y le indicaré el sitio. No se preocupe. No podría tenderle una trampa porque no sabía que iba a ocurrir esta situación. ¿Dónde hemos de ir? Cerca del muelle. Bien. ¿Hacia dónde? Al final de esta calle. Deje el motor en marcha. Bien, alto. Vayan al coche. ¿El dinero está adentro? Obedezcan. ¿Qué hay del trato? He de pensarlo. ¿No tendrá el dinero? Sí, lo tendré. Ahora sé dónde está. Lo recogeré luego. Al coche, rápido. Phillips, no te muevas. ¿Cómo está, Mac? Aún está vivo. Vamos, que se retire todo el mundo. ¿Atrás, muchachos, atrás? Llamad a una ambulancia. Bien. Que hagan un informe lo antes posible. Bien, señor. ¿Le ha dicho Phillips lo que quería saber? Sí, con todo lujo de detalles. Como una película de dibujos animados. Espero que viva. Ya sabes que le aprecio. Si afinará más la puntería, seguramente sería un ahorro para los contribuyentes. Pero siempre cierro los ojos. Es para usted, teniente. ¿Es Mac? Sí. Hola, Mac. Eso es, el hombre de las gafas. Al parecer, trabajaba de ayudante en el sanatorio Lambert. 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 Sanatorio Lambert. Sí, empezad por ahí. ¿Tenéis a todos los demás? Muy bien. Hasta luego. Reconozco que fue muy astuto llevando a Phillips a la misión para que cayera en mis manos. Sabía que yo seguiría la pista de la maleta, ¿verdad? Tenía que pensar con agilidad y actuar con rapidez. Seguro que era un buen rastreador, Kravat. ¿Rastreador? ¿Quiere decir detective privado? Bueno, algo he ganado. Al menos ahora mi ficha está limpia. Sí. ¿Volverá a la profesión? Ni pensarlo. Tres años de guerra te hacen cambiar. Eso es lo que yo he dicho siempre. Si puedo ayudar en algo, cuenten conmigo. Gracias. De momento aún tengo unas cuantas preguntas a las que necesito responder. Yo sé la respuesta de una. Pero aún no me has hecho la pregunta. ¿A qué no sabe por qué algunos policías no se quitan el sombrero en ningún momento? La verdad, teniente, nunca lo he pensado. Lo he descubierto esta noche. ¿Sabe? Es difícil disparar contra alguien si llevas el sombrero en la mano. Los del cine tienen razón. La verdad, teniente, nunca lo he escuchado. Los del cine tienen razón. Gracias.